Torrent apuesta por un sistema Smart Parking para la gestión de ocupación de plazas de aparcamiento en superficie. Esta tecnología permitirá conocer y publicar el nivel de ocupación de 126 plazas de estacionamiento. Dará información en tiempo real de los estacionamientos disponibles. Smart Parking permitirá gestionar y controlar los tiempos de aparcamiento en función de las necesidades. Estas nuevas plazas se suman a los 80 sensores de plazas de aparcamiento instalados en la primera fase. Se trata de una acción de la digitalización de la movilidad financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España y el Ayuntamiento de Torrent.